Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os traigo un análisis del nuevo HD620S de Sennheiser. Como ya habéis visto, en esta ocasión nos encontramos con la última novedad de Sennheiser, el HD620S, que es el único auricular cerrado de la gama HD6 de Sennheiser. Anteriormente teníamos los modelos 600, 650, 660 S2, todos aquellos modelos serán abiertos y en esta ocasión la marca nos quiere ofrecer un mayor aislamiento, pero siempre conservando la comodidad y el audio de referencia al que nos tenemos acostumbrados. Aquí como veis ya tendríamos los HD620S un poquito más de cerca. La estructura, como ya estáis pudiendo ver, es más parecida a lo que teníamos en la serie 5, en la serie HD5 como el HD595, 599, 598, etcétera, que es lo que es la serie 6 con esta curva en lo que es el arco de la diadema. Y en general la comodidad sigue siendo para mí sobresaliente. Tenemos en esta ocasión unas almohadillas bastante gruesas de polipiel, que sí que es verdad que transpiran menos que las de velour que lleva la serie 6, pero en general son también bastante cómodas. También va a venir acompañado de mucho colchado en lo que es la parte de la diadema, como ya estáis pudiendo ver, así que por lo general aquellos que se suelen clavar un poquito los auriculares en la zona de la diadema, en esta ocasión no vais a tener problema, en esta zona viene muy bien acolchado. Y luego en las copas, como ya estáis viendo, va a venir conectado solo a la copa izquierda con conector 2,5, tendrá evidentemente el otro conector que va ya a la fuente en 3,5, con un adaptador a 6,35 y como ya estáis viendo un auricular bastante calcado a lo que teníamos ya la serie 5 con algún detallito un poquito más de calidad como lo que es la copa, que toda esta zona viene en metal y también diadema de pasos, bastante fácil de regular. Así que como veis un auricular que sí que es verdad que para mí parece un poquito menos premium que la serie 6, pero en general para la gama de precio en la que nos movemos, bien terminado, bien acolchado, ligero y la verdad es que bastante bien construido para llevarlo durante muchas horas con total comodidad. Pues nada, ahora vamos a proceder a ver los accesorios que nos vienen incluidos en estos HD620S. En primer lugar, como veis, tendríamos el cable, vamos a tener la conexión a la copa que viene en conector 2,5 de 4 polos y va, como ya estáis viendo, con esta muesca, lo cual quiere decir que va roscado a la copa. Tendremos que básicamente introducirlo y girar para que quede bloqueado. Tendremos también en el otro conector que vendrá en 3,5 de 3 polos, como ya estáis viendo. Tendremos también el adaptador A635, que viene simplemente roscado y queda muy bien integrado en lo que es el cuerpo del cable. Y luego, por último, tendremos la bolsita de transporte que viene en tela. Comentaros, como ya estáis viendo, protege el auricular de arañazos, pero si lo vais a llevar en un sitio, en una mochila que se pueda sufrir cierta compresión, no es lo más indicado. Yo ya me buscaría una funda rígida que lo proteja un poquito más. En el interior de estos HD620S nos vamos a encontrar con un driver dinámico de 42 milímetros, bastante grande, y también va a venir acompañado de una impedancia de 150 ohmios y 110 dB de sensibilidad. Esto hace que no sea muy difícil de mover, porque aunque tiene una impedancia tirando elevada, también va a acompañar con una gran sensibilidad, con lo cual no vamos a necesitar de tanta potencia para hacer que suene a un volumen bastante alto. En concreto, con algún dongle o DAC amplificador estacionario económico, lo vamos a poder ya mover a una gran calidad, siempre mirando que tenga un DAC bastante solvente. Por ejemplo, en dongles el K17 de FIO nos va a venir muy bien. También incluso un topping de X3 Pro Plus ya lo va a mover perfectamente, pero evidentemente cuanto más escalemos en lo que es sobre todo el DAC, mayor definición vamos a obtener de este canal auricular. Ahora voy a proceder a ponerme estos HD620S en la cabeza para que veáis cómo quedan. En concreto, como ya veis, es un auricular que tiene bastante acolchado, tanto en la zona de la almohadilla como también en la zona de la diadema. Es muy blandito y en general la presión de la diadema no es muy alta, con lo cual lo vamos a poder utilizar muchas horas. La propia estructura de la auricular recuerda mucho a la serie 5 más que la 6 de Sennheiser y en concreto es un auricular bastante ligero, pero eso sí va a transpirar menos que el resto de la serie HD6 porque en esta ocasión las almohadillas vienen en polipiel y no en velour, con lo cual para el verano sí que nos va a sudar un poquito más. En cuanto al perfil de sonido de estos HD620S, lo primero a destacar y que para mí cambia un poquito respecto a sus hermanos abiertos es sobre todo la escena. Los hermanos abiertos de este HD620S nunca se han caracterizado tampoco por tener una escena excesivamente amplia. En este caso sigue siendo una escena compacta, más bien mediana, pero sí que sigue un poco la línea de los otros modelos en lo que es el posicionamiento. Vamos a tener un posicionamiento instrumental que sigue siendo de notable, tirando a excelente. Posiciona muy bien todos los instrumentos en el espacio, nos da un sentido muy envolvente del audio en todo momento y en general nos va a hacer disfrutar de cualquier género musical. Otro de los aspectos que más cambian de este HD620S es sobre todo el apartado del grave. Para aquellos que buscabais un HD600 con un poquito más de pegada en grave, para géneros más bassheads, este en concreto es el auricular que más pegado en grave os va a ofrecer de toda la gama. También le ayuda un poquito el tema de ser un auricular cerrado, va a retumbar más todo lo que es el grave y el subgrave dentro de esa copa. Y en general para géneros bassheads, como pueden ser la electrónica, el hip hop o incluso el metal, va a rendir para mí mucho mejor que el resto de la gama de los HD600. En cuanto al apartado de los medios, vamos a tener unos medios un poquito más relajados que en el resto de la gama, un poco más en segundo plano, sobre todo porque el nivel del grave al subir los va a acompañar y no los va a hacer brillar tan claros como en el resto de la gama, pero sí que los va a apoyar y les va a dar un sentido bastante cálido. Así que en general, voces femeninas, masculinas, tema de instrumentos, riff de guitarra y demás, percusión también, van a sonar muy bien, siempre acompañados de una gran extensión en el grave. En el rango de los agudos, este es uno de los aspectos que menos ha cambiado respecto del resto de la gama de Sennheiser. En concreto, estos agudos se parecen bastante a los que teníamos en el HD150. Son unos agudos que van en el lado de lo relajado, muy placenteros, que tienen buena definición, pero en general, incluso con malas grabaciones, no se van a tornar en ningún momento estridentes y nos van a dar un audio muy disfrutable y muy relajado durante muchas horas. En conclusión, recomendaría estos HD620S a todos aquellos que habéis disfrutado de la gama HD600 de Sennheiser, pero busquéis en concreto un auricular que os dé más privacidad, que podéis escuchar en un entorno más ruidoso. En esto, el HD620S os va a dar una mejor atenuación del ruido ambiente. O también, para aquellos que os quedasteis un poquito cortos, en lo que a grave se refiere con el resto de la gama, en este modelo vais a tener una mayor contundencia en grave y es más apto para géneros bass heavy. Así que, en general, tenemos un auricular que cumple con los estándares de lo que era la gama HD600 de Sennheiser en cuanto a definición, pero nos ofrece un sonido más cálido, con mayor pegada en grave y más apto para disfrutar en entornos en los que no tengamos un silencio absoluto. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta, podéis contactarnos en el teléfono de atención al cliente y yo mismo me encarga de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!